Curiosidades y más presenta la reacción de Keilani al conocer a la novia de Mauricio Ockman su papá. Pese a las rupturas y momentos desagradables que se pueden vivir en las relaciones siempre habrá una nueva oportunidad para ceder al amor, tal como al parecer lo está haciendo el actor Mauricio Ockman quien se dejó ver muy enamorado al lado de una bella mujer. Recientemente el actor y expareja sentimental de Aislinn Derbez, Mauricio Ockman fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México con su nueva novia Paulina Burrola, de quien luce muy enamorado, olvidándose de la madre de su hija mientras viaja hacia Los Cabos, donde confirmaron su relación en un video que los dos publicaron en sus historias de Instagram. Al ser cuestionado el actor por algunos reporteros que lo entrevistaron en el aeropuerto, el actor manifestó estar contento con esta nueva etapa de su vida, además de que confesó que para su alegría, su nueva pareja ya conoció a su hija Kailani con quien poco a poco ha ido conviviendo. Así, al ser cuestionado directamente sobre si Paulina ya convive con la pequeña Kai, Mauricio Ockman no dudó en señalar que sí, agregando que existe una excelente relación entre ellas, pues la pequeña no ha mostrado resistencia a la nueva relación de su padre. En este sentido, el actor dijo, bien, se llevan muy bien, la verdad es que todo está marchando muy bien, estamos muy contentos todos. Recordemos que el actor comentó que el amor por Aislinn Derbez está intacto, solo que se transformó. Por otra parte, al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones que Aislinn Derbez reveló durante el reality de viaje con los Derbez, en el que con lágrimas en el rostro, la hija de Eugenio Derbez reveló que su verdadera prueba de amor a Mauricio era demostrarle que siempre lo iba a amar a pesar de que él estuviera en otro lugar y con otra pareja. Al respecto, el actor dijo que a pesar de tomar rumbos distintos, siempre serán una familia, por lo que el amor que siente por Aislinn está intacto y solamente se transformó, pero siempre están en constante comunicación por su hija, ya que a cada uno de ellos les toca estar con ella dos semanas y dos semanas no. Tengo la gran fortuna de que tanto Aislinn como la mamá de Lorenza, María José, son mis grandes amigas, entonces tengo una relación muy bonita con las dos y son las mamás de mis hijas, entonces ahora sí que el sentimiento es mutuo, dijo Mauricio Ockman al respecto. ¿Y tú qué opinas de esta nueva relación que tiene Mauricio Ockman? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.